Vamos a enviar por ahí el jabalí Salga mi santo, niñito No se ha de favorecer Anda borra, soy moreno Sabe Dios que vaya a ser El moreno le gritaba Que era hombre y no se dejaba Encombrándose a la sierra Solo sabio perdonaba El moreno brinco el sastre Rolando como una bola Ya sería su mala suerte Se le caiba la pistola Buena, buena palomita Para que en aquellos greños Aquí se baja el corrido De ese famoso el moreno No se ha de favorecer